Música ¡Ay me persiguen weón! ¡Me persiguen! ¡Destruyete! Ah no, verdad, esto no te destruye ¡Daaah! Voy a tener que dejar mi raid armor Música Hey, muy buenas a todos chicos, soy Megaman ZX51 Una nueva transmisión y estamos de vuelta en Megaman X4 Y pues como ven, ya volví a hacer este stage El de ciberespacio Y logré obtener el rango S en la segunda fase De tercera fase, no sé cuál era Pero bueno, era un subtank, ya recordé que era Y bueno, ahora en King Maverick no vamos a entrar Supuestamente derrotamos al del clon Pero hoy me siento como que es el día de las raids Así que me voy a ir a este señor de acá El nivel de, creo que este es de hielo O de viento, no sé cómo es esta locura Jet Stingray, ah sí, el de viento Este es en moto, uff Ahí va la nostalgia del 100% ¡Ya, ya, 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 hu! ¡Vaya, luz! Uy, se me van a la mierda los PPS Pero bueno, no importa Soy todo un good rider ¿Cuándo me van a dar mi licencia? Lo necesito ya Me aguanta caballito, mira, ¡Yau! ¡Lul! ¡Lul! Lo agarré sin querer Yo justamente estaba pensando que no iba a poder agarrar este tipo de cosas Porque lo estoy probando, o sea, ya ha pasado mucho tiempo Desde que lo jugué ¡Lul! Ni siquiera sé cómo hice eso, ¿por qué? ¿Por qué me está haciendo todo? ¡Lul! ¡A la primera! ¡Lul! A la primera Firmado Por Megavance TX51 Lo pasé a la primera, segunda fase Ojalá pase lo mismo Creo que acá aparece a Jet Stingray Y le podía dar con esto Si mis recuerdos no fallan A ver, toma, perfecto, ya Derrotar a la primera fase O llegamos full energía con el gameplay No sé por qué de repente Están fusionando todos mis sentidos, gamer Debe ser porque es Ceroniga O sea, por Dios Ceroniga lo puede todo A ver, tú también vas a llevar Allá arriba hay un subtank, ya me acordé Voy a intentar agarrarlo, no creo que sea capaz Pero bueno, vamos a hacer el intento ¡Wow! ¡Lo agarré! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Justamente me ha saltado No me detectó Tengo que esperar que caiga No sé cómo es la cosa O le di muy tarde Pero bueno, ya agarramos el subtank Esa es la idea Aquí va Jet Stingray Me lo llevo ¿Vienes conmigo, señor? Bueno, todo a la primera y media ¿No? Porque bueno Morimos ahí sin... O sea, nos faltó un poquito más Para llegar a la primera Pero bueno Vamos bien, vamos bien Con todo y todo Aquí me lo llevo ¡Ah! Voy a intentar reírme Siempre por el piso A ver si puedo Ok, perfecto Y listo ¡Wow! ¡Qué hola! ¡Qué hola, coño! ¡Extingray! Ah, sigue... Él sigue detrás de mí Ah, se supone que lo estaba siguiendo Yo pensaba que lo estaba atropellando Pero bueno O sea, un vándalo total ¡Lol! ¡Es suficiente! ¡Terminemos esto! ¡Wow! ¡Qué diálogos más largos tiene Mega Man X4! Me tienen impresionado con sus diálogos A ver si te puedo derrotar con espada Pero... Ya lo veo que es imposible No recuerdo cómo coño matarte Pero bueno Todo se puede en esta vida Así que, bueno ¡Oh! Estoy dando, ni sé cómo, pero... ¡Uh! ¡Ah! Me pegó igual Ya se está quejando cero ¡Me duele la rodilla, loco! ¡Me están dando muy duro en la rodilla! Dice ¡Je, je, je! ¡Loli se va! ¡What! Tienes hecho un desastre esto Va a tener que barrer, loco Pasar Coleto No sé, algo, pero... ¡What the fuck! ¿Cómo bajo yo aquí? Y ya tira a los rojos ¡Ah! Me venció Pero le quedó un poquito de vida Este se derrotaba con el poder de hielo Que recuerdo Pero esta vez vamos todos pro player Y vamos a derrotarlo así Si podemos Se me quedan cero vidas No creo Pero agarramos el corazón Y el sub-tanque a lo que cuenta Vamos a ver última Y la vencida Tiene que ser esta Porque si no, no, no ¡Nah! ¡Nah! Vamos a irle dando por acá Y voy a intentar derrotarlos No, no se pueden derrotar de una vez ¡No! ¡What! ¿Se lanzó de una vez por qué? No tengo ni idea Pero lo hizo Vamos, baja, loco Baja Se volvió a lanzar los pescaditos ¡No! Yo pensaba que me iba a disparar a mí Porque volteó Bueno Vamos bien Creo que si lo he derroto Creo No estoy seguro Estoy diciendo cosas sin sentido nuevo A ver Vamos que yo puedo contigo Vamos Yo no sé a quién atacas Está atacando hacia otro lado Como que este es tu punto débil Vamos Muere ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡No! ¡Me está haciendo su ultimate attack! ¡Muere! Listo, derrotado No nos costó tanto Pero que de cero vidas Creo que me va a tener que suicidar En el siguiente maori Con el siguiente stage Lo hicimos rápido al parecer ¡Vámonos! ¡Pulsa deslizar mientras saltas! ¡Wow! Solo en el aire Ok O sea Si me mandas a saltar Obviamente tiene que ser en el aire Mientras saltas A menos que salte ¿Se puede saltar en el piso? O sea Pega No Ya No me presté atención Bueno Ahí vamos Iris Recibo un mensaje En la repli-for Cero Estaré en el salón memorial Dice el coronel Espérame allí Iris No vaya cero No luches con él Disculpa Iris Pero es que tengo que volver Mierda a tu hermano Si quiero llevar a cabo Mi plan de Lolis Esto es una cuestión de honor No puedo evadir esto Debo ir Tardo porque si no Como hace el plan Arem de Lolis Entonces tiene que matar al hermano Que está en contra Coronel Estoy decepcionado de ti Coronel Tu hermano es mi hijo de puta Me niego Comprendo La música también me encanta Escuchen Una serie de Megaman X4 sería épico No sé por qué no lo habrían hecho Si tengo control Dice Zero Ok Bueno Muy buena Pero que voz tan kawaii ¡Todo humbadas! ¡Todo humbadas! ok guardamos y me dan el poder de viento ahora vamos con el siguiente Maverick o si me dejan si bueno se supone que es contra el coronel después de que rotemos a uno de estos o no se si es que se lucha solo con X no me acuerdo pero bueno ya rotamos el de aire pero no me quiero meter a un mundo donde tengamos que usar Raid Armor aún ya que hicimos una de Raid así que vamos a meternos en este en el tren militar y bueno ahí vemos lo que pasa Slash Beast esto es lo que yo no entiendo de este mundo que supuestamente te dan las cajas estas para destruir pero hay unas cajas indestructibles que te las ponen y se derrotan o sea se destruyen con el mismo poder del mismo Maverick y se supone que deberían ser unas cajas que se destruyan con el poder de otro Maverick para que llegues acá con ese poder ¿no? pero se supone que tienes que volver a repetir el mismo mundo para destruirla que raro ¿no? pero bueno aunque se destruyen también con la Raid Armor devolviéndote pero no sé es como que molesto pero bueno vamos a continuar aquí tipo pro player la pared me empuja salvajemente van ven de estas cajas son de las que hablo yo no se les puede hacer esto ven este no tiene el poder de ah no me lo da este señor el poder del dash y espada o sea dash y espazo bueno por ahora todo perfecto modo pro player que casi ni me pegan que eso es raro en mi pero muchas veces juego bien aunque no lo crean más que todo fuera de cámara ya como nadie me va a ver digo como que ah bueno ya no ya nadie me va a ver vamos a hacer todo bien las cosas vamos no lo voy a cagar tanto y y sale bien pues o sea una cosa ilógica pero es así es así pero ¿por qué me destruyes el tren loco? ay ¿ahora qué? la verdad el subjefe y con cero ¿cómo hago esto yo? uh no me va a hacer eso nada ya voy a atacarle directamente acá y ahí se acabó el problema listo está muy bien ya me voy a morir me dejan saltar de aquí que se está destruyendo este tren por favor me dejan moverme basta listo listo por alguna razón se fue el internet aquí en mi casa extrañas razones quién sabe debe ser porque está lloviendo pero como estoy grabando O sea, no estoy utilizando el internet Pues me da igual Ah, ya volvió ¿What? ¿What? Anomalías mientras grabo Como en todos mis videos Solo falta que alguien venga a tocar mi puerta ¡Guau, loco! ¡Mira! Bueno, antes que se active aquel... ¿Aquí? ¿Dónde digo yo? Que me va a devolver A ir a destruir aquellas cosas Vamos Vaya, vaya ¡Uff! ¡Nah! ¡Uff! ¿Otra vez tú? ¡Muere! ¡Ah! Ya agarré la técnica ya ¡Ah! Pero me van a destruir antes que llegue No se vale Si se pudiera curar la Raid Armor sería epic Aquí como que no hay nada No sé Parece que no hay nada ¿Y aquí? Yo no recuerdo lo que había acá pero... ¡Guau! Me encanta la Raid Armor Es mi cosa favorita de Mega Man X ¡Ah! Se supone que lo aplasto ¿What? ¿Cómo me va a hacer daño algo que debería de aplastar de por sí? Y tú quieto ahí como que... ¡Mátame! ¡Por favor! Mi vida es muy cruel conmigo La vida es muy cruel conmigo Quiero que destruyas mi cuerpo y mi alma también Sí, con gusto, bro ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Me persiguen, weau! ¡Me persiguen, weau! ¡Me persiguen, ja, ja! ¡No! ¡No los dejaré! ¡No! ¡Estoy destruyéndome! ¡No! Voy a volver a ver si agarró otra Raid Debe haber otra Bueno, yo no sé ¿What? Le esquivé eso sin querer Me hice el dash así ahora ¿Por qué sí? ¡Dah! ¡Qué loco! Epa, se supone que aquí había otra Raid Armor, ¿no? O denme una de esas, por favor Con gusto la aceptaré No hay más Raid Armor ¿Y el corazón cómo lo agarro? Bueno, después vuelvo Ahí se supone que en ese tren que me tenía que destruir había un corazón Pero no lo agarré porque soy super mega ultra pro y pues ¡Ah, no! Aquí está ¿Y por qué apareció ahí? Y me morí ¿What? ¿Cero vida? ¿Por qué? ¿Desde cero? No, ¿verdad? Pues se supone que estoy dentro del tren Ah, vamos a ver qué sale ¿Quién me manda ponerme a inventar, a salirme de... A devolverme todo? ¡Por Dios! ¡Pero ustedes no saben manejar Raid Armor! ¡Andan matando gente! ¡Ah! ¡Te extrañé! ¡Te extrañé mucho! Vamos a limpiar el camino antes de continuar para que no me bajen vida ¡Vamos! ¡Wow! Ya, con un golpe se destruye esto, ¿no? Ah, sí, 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 sí ¡No! ¡Me ha tirado la bomba! ¡Ah! ¡Destruyete tren! ¡Pero que soy muy milimétrico, destruyó nada más la mitad de arriba, o sea, no voy a destruir la parte de abajo, no, no, para qué, no quiero matarme, obviamente ¡Muy bien! ¡Vamos a cortar esto también! ¡¿Quién quiere?! ¡Mi Power of Monado! ¡Yeah! Bueno, me dio otra vez Por lo menos me estoy curando dentro de la Raid Armor, que es lo que quería ¡Uh! Ah, debería haber agarrado esa vida para el Sub-Tank A ver ¡Pum! ¡Eres un Monado! ¡Lol! Me lo hace encima ¿Cómo que eres Karateka? Pego la pata voladora ¡Corre, loco! ¡Que me ha tirado la bomba, weón! ¡Va, latido! ¡Destruyete! Ah, no, verdad, esto no te destruye ¡Dah! Voy a tener que dejar mi Raid Armor ¡Te extrañaré, amor mío! Se supone que iba a poner un mundo sin Raid Armor Pero esa tenía Bueno Me contradije No me acordaba que tenía Raid Armor, en realidad ¡Ay! Odio esta habilidad porque es como que muy corta No puedo darle al bicho antes de llegar allá ¡Uf! ¡Uh! ¡Bah! Ah, hubiese llegado con vida y hubiese llenado un Sub-Tank ¡Oh! ¡Otro tren! ¡Uh! ¡Uf! Este no tenía Booster T-0, ¿verdad? ¡No! ¿Verdad que no? Es en X-5 que lo tiene ¡Dah! ¡Me dios! Bueno, en realidad no lo estoy haciendo bien No sé, a ver A-Z-S No Ah, entonces en... En Mega Man X-5 que se lo tiene Booster, parece Parece que acá tampoco nos podemos agachar Bueno Worming, Worming ¿Te atreves a desafiar a mi unidad? Me divertiré contigo Peleando contigo, bueno Bueno, este se supone que no tiene poder efectivo Porque si era el poder de aire, pues... El poder de aire es el dash aéreo, así que... Hay que darle duro Pen, 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 pen Ah, no me acordaba que él hacía eso Bueno, esta es la primera fase de práctica Para ver su pattern Vamos, lánzate que yo sé que va a hacer eso Ven acá Si te derrotas la primera me tienes que dar un premio, ¿verdad? ¡No, no! ¡Me va a dar...! ¡Ah! ¡Me dio...! Quería derrotarlo en la primera, pero no pude Aprendí a derrotarlo tarde Bueno Ahora sí te voy a derrotar, así que... Tranquilo, bro ¡Uh! ¡No te lanzaste encima! Tremendo error Ven acá Pensaba que me pegaba Ahora sí me pegaste cuando no deberías ¡Va! ¡Me pego! ¡Combo completo! ¡Vamos, lánzate! Yo sé que tú puedes ¿Qué es eso? ¿Por qué haces eso? ¡Hm! Algo cargó ahí muy extrañamente ¡Wut! ¡Fujajú! ¡Listo! ¡Muré con triple combo! ¡Utra mega combo! ¡Cero combo! ¡Ya saltamos del tren, huevó! ¡Ya saltamos del tren, huevó! ¡Shipuga! ¡Shipuga! ¡Pulsa el botón M.A. al deslizarte! ¡Cuál es el M.A., huevó! Y bueno chicos Nos vamos a atacar Espero que les haya gustado este gameplay de Mega Man X 4 parte 3 Así que Bueno Hasta la próxima chicos Y veremos que ocurrirá con la Mega Loli Y con el Cero ¡Niga Niga! Y bueno Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!